Yo soy Andrea Strelko, tanto Ayelen como yo somos sociólogas. Yo particularmente soy afectada como familiar de una persona con Ela, que es mi mamá, que tiene Ela hace 13 años, ella vive en Chubut. Y bueno, y vengo trabajando en este proyecto desde que se gestó como parte de una convocatoria que hizo el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, junto con Fundación Bullrich y Asociación Ela presentó un proyecto y fue seleccionado ese proyecto de investigación social. El nombre que le pusimos fue Problemáticas Sociales Asociadas a la Ela en Argentina y pensamos en los pacientes y su entorno afectivo familiar porque entendíamos que cuando hablábamos de personas afectadas no hablábamos, más vale que es diferente estar afectado en carne propia por la Ela, pero que entendemos que el entorno familiar también se ve afectado y movilizado o alterado en sus dinámicas. Entonces un poco eso fue lo que se buscó indagar en este proyecto. Tuvo una primera etapa. Ahora, Ayerén, si querés compartir pantalla, así vamos como viéndolo, pero es más o menos presentar el proyecto. Bueno, voy a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ayerén Castillo y voy a estar ahora compartiendo la pantalla. Muchas gracias a todos por participar. Les decía que este proyecto tuvo dos etapas. La primera etapa fue una etapa más bien cualitativa, de investigación cualitativa. Bueno, se realizó con un equipo más grande, no éramos solo Ayerén y Jones, sino que estaba, bueno, de quienes hoy están acá estaba Silvia también, participó de esta primera etapa que fue cualitativa. Se realizaron entrevistas en profundidad, 13 entrevistas en profundidad, que fue más bien de tipo exploratorio porque la verdad que no hay antecedentes de investigación social. O sea, siempre la investigación en la ELA, que además de por sí, como es una enfermedad poco frecuente, no hay un gran desarrollo de investigación, pero la investigación que hay siempre está enfocada más bien a lo médico. Entonces, bueno, esto era como importante plantear un enfoque más abarcativo, que integrara otras dimensiones de la vida que se ven afectadas por la ELA. Así que, bueno, fue como bastante interesante. Ustedes pueden acceder al informe de esa primera etapa, que es el informe de las entrevistas en profundidad. Está disponible en la página de la asociación o pueden, después, si les interesa, contactarse para que se los enviemos. Y, bueno, y esta segunda etapa se basó en, que es de procesamiento cuantitativo, decimos, o sea, se basó en el procesamiento de datos que arrojó una encuesta que se hizo, posiblemente algunos de los que están acá participaron de esa encuesta, se hizo el año pasado, entre julio y principios de agosto, de manera autoadministrada en las redes sociales de la asociación. O sea, se difundió a través de las redes sociales y las personas podían responderla desde sus casas o desde sus dispositivos. Ahí tuvimos alrededor de 200 respuestas, bien federales, aunque hubieron provincias que quedaron sin representar, pero, bueno, tuvimos esta primera aproximación y hoy estamos presentando esos resultados que son cuantitativos. Bueno, la encuesta, como decía Andrea recién, le pusimos conociendo a la población que padece él en Argentina y se hizo el año pasado entre los meses de julio y agosto y el procesamiento de los datos de esta encuesta, de las respuestas, la hicimos, la empezamos en febrero de este año y, bueno, la hemos terminado ahora hace poquito en mayo. Yo voy a comentar algunas cuestiones referidas a los temas que tenía la encuesta y a las variables que tomamos. Este procesamiento, bueno, se hizo con el objetivo de lograr una presentación descriptiva de los temas, que es lo que vamos a presentar hoy. Las variables generales ahí, las que están en la pantalla, son las que hemos elegido para la presentación del día de hoy, pero, en realidad, la encuesta y el informe escrito tiene otros temas también, que, bueno, se iba a hacer muy largo si incluíamos todo. Pero, bueno, por un lado están los datos generales de las personas con ELA, de género, edad, nivel educativo, datos geográficos de las provincias de donde viven y el tipo de urbanización, datos acerca de los hogares, datos de la economía familiar y los ingresos, acerca de si son sostenes de hogar, por ejemplo, de los ingresos familiares, de las pensiones por discapacidad, de las condiciones de vida y la situación económica en general. Bueno, en relación al proceso diagnóstico, el tipo de ELA diagnosticada que tienen, la contención de profesionales y la información recibida al momento del diagnóstico, el tiempo que lleva con el diagnóstico, el tiempo que se demoró en tenerlo, acerca de la cobertura de salud y los tratamientos, bueno, si, cómo es el acceso a esta cobertura de salud, el tema de las obras sociales y, bueno, los tratamientos medicamentosos o tratamientos de rehabilitación, también los reclamos o las asistencias legales que han tenido que tener para poder acceder a la cobertura de salud. Otro tema ha sido el de las terapias alternativas o no convencionales, también el certificado de discapacidad, si lo tienen y cuánto demoró en tenerlo. La organización de la vida cotidiana ha sido un tema también a procesar y, bueno, dentro de esto se encuentra la redistribución de las tareas en el hogar, todo lo que ha sido la modificación de la vida cotidiana de las personas que tienen ELA y de sus entornos familiares, los cambios en la actividad laboral, en los hábitos alimentarios, la asistencia en las actividades diarias, si tienen o no asistencia mecánica, las formas que tienen de comunicarse y de movilizarse, dentro de la dimensión emocional o los aspectos emocionales, hemos tenido en cuenta en el informe los cambios anímicos, los estados de ánimo, el acompañamiento en los momentos de desánimo, la paciencia que tienen que tener frente a todo lo que enfrentan con la enfermedad, y el tratamiento psicoterapéutico de los miembros de la familia. Por último, también se incluyó acerca de la comunidad de la ELA, las organizaciones a las que las personas concurren. Estos son, los he leído rápidamente, son los temas y las dimensiones que están en el informe, pero bueno, como dije anteriormente, las variables que hemos tomado para esta presentación son las que están en la pantalla y vamos a ir desarrollando a continuación. Bueno, empezando por los datos generales de las personas con ELA, preguntamos la edad de las personas con ELA y en línea con otros estudios, vemos que la mayor cantidad de casos se concentra a partir de los 50 años, que entre los 60 y los 69 aumenta, pero bueno, siendo similar entre también los 70 y los 79. Entonces, la mayoría de las personas, el 79% de los casos aproximadamente, si sumamos los porcentajes, están concentrados entre los 50 años y los 79. Con respecto al género, también siendo coherente con otros estudios, bueno, la ELA es más común en varones que en mujeres y se presenta en la encuesta, esta cuestión está representada por el 66% para los varones y el 33% de las mujeres. Recordemos que estos porcentajes son en relación a las personas que respondieron a esta pregunta, que hemos puesto del lado izquierdo en cada variable las tablas. Por ejemplo, en este caso, el total de personas que respondió fue 142 y del lado derecho están los gráficos para que los puedan observar de una mejor manera. Bueno, otra de las dimensiones que consideramos fueron datos geográficos de las personas que viven con ELA. Queríamos contarles que en el marco de este proyecto, de esta segunda parte del proyecto, se realizó un acuerdo de extensión, o sea, un acuerdo con la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, con el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, y en el marco de ese proyecto de extensión, ellos realizaron un informe con mapas acerca de distintas variables que nosotras habíamos, que se desprendían de la encuesta. Acá ustedes pueden ver un mapa que representa la ubicación geográfica de las personas que tienen ELA en Argentina. Acá lo mismo que aclaraba a Yelen recién, aclaramos que, si ustedes ven, hay provincias que tienen, no se alcanza quizás a ver el número, pero que están en blanco, como que no hubiera ningún caso. En realidad, la asociación sí tiene registro de casos en esas provincias, pero bueno, no quedaron relevados en esta encuesta porque no hubo familiares que respondieran por parte de esas personas. Recordamos que esta fue una encuesta destinada a familiares pudieran dar cuenta de la situación de la persona que vive con ELA para que pudieran participar también aquellas personas que tienen dificultades de comunicación. Entonces, se pensó de esa manera. Entonces, acá vemos que hay provincias, por ejemplo, bueno, se ve la provincia de Buenos Aires que tiene un color bien oscuro que concentra la mayoría de los casos de ELA. Y en realidad, ahí se registraron casos tanto del interior de la provincia, del conurbano y de Ciudad de Buenos Aires. O sea, que están sumados esos casos, pero bueno, nosotros los relevamos de manera desagregada. No está acá la tabla para no cargar mucho la información, pero bueno, está ese detalle de cuántos casos hay en cada provincia. Y vemos que después Santa Fe y Córdoba son las provincias que siguen en cantidad de casos con ELA, estando después las provincias que tienen colores más claritos. O sea, vamos de mayor... Lo más oscuro son las provincias que tienen más casos y lo más clarito son las provincias que tienen menos casos relevados. O sea, recuerdo esto, ¿no? Quizás si realizáramos otro relevamiento apuntando específicamente a esto y se desarrollaba con mayor extensión en el tiempo, porque esta fue una encuesta que estuvo abierta durante un tiempo corto, bueno, quizás podríamos alcanzar a relevar otros casos que quedaron afuera, ¿no? Pero en principio este es el registro que quedó, que es más o menos coherente con esta otra variable que ven acá en la tabla de la izquierda, que es tipo de urbanización, ¿no? Que es, en realidad, queda registrado que hay mayor concentración de casos en las ciudades, que son en realidad las que concentran mayor población también, ¿no? Tenemos un 83,25% de los casos, un 14,35% reside en pueblos, y un 2,39% de las personas con ELA residen en zonas rurales. Esto, acá no hicimos cruces, o sea, hicimos únicamente un trabajo de variables de manera univariada, o sea, presentando una variable por vez, no hicimos cruces, pero si hiciéramos cruces con, por ejemplo, accesibilidad a centros de atención frecuente, bueno, podríamos ver que seguramente en las zonas rurales cuesta más acceder o están más lejos de los centros de atención. Sí tenemos ese detalle, pero, bueno, no lo estamos presentando hoy. Bien. Paso acá. Ah, pasás, Agelén. Gracias. Otra de las dimensiones que se trabajó fue la de economía familiar e ingresos. Acá tenemos, tomamos hoy para mencionar dos variables. Una es condiciones de vida. Esta es una variable que la armamos cruzando datos que no estaban todos en la encuesta, o sea, el dato que teníamos en la encuesta, que recuerden que la encuesta se realizó en julio del año pasado, el dato que teníamos era ingreso. El otro dato que teníamos era qué cantidad de personas viven en el hogar. O sea, teníamos el ingreso del hogar, la cantidad de personas que viven en el hogar, y el otro dato que tomamos como referencia para poder decir quiénes estaban para construir esta variable de condiciones de vida fue los datos que arrojaba INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sobre lo que era la canasta básica alimentaria, la canasta básica total de Argentina, en realidad, de la provincia de Buenos Aires en ese momento, en julio. Ahí, acá, vamos a parar si ustedes necesitan como que repita esto, pero es más o menos como para explicarles cómo se construyó la variable y de dónde sacamos estos datos de pobreza, indigencia y familias que están por encima de la línea de pobreza dentro de los hogares de las familias que viven, de las personas que viven con ella. Entonces tenemos, cruzando estos datos, construimos este indicador o esta variable que es condiciones de vida y vemos que en julio del año pasado teníamos solamente un 56% de las personas relevadas que se encontraban por encima de la línea de pobreza, siendo que un 44% estaban por debajo de la línea de pobreza y dentro de esto, de que estén por debajo de la línea de pobreza, teníamos un 18% de hogares que estaban, que no alcanzaban a costear con sus ingresos la canasta básica alimentaria, es decir, no alcanzaban ni siquiera a cubrir los gastos de alimentación los que están por encima de la línea de indigencia pero por debajo de la línea de pobreza son aquellas personas que alcanzaban a cubrir gastos mínimos de alimentación según el grupo familiar, la composición de grupos familiares, es decir, cuántos miembros había en el hogar, pero no alcanzan a cubrir otros gastos que sí son necesarios y son básicos, se consideran básicos como salud, vivienda, vestimenta, transporte, etcétera. Entonces, vemos que, digamos, si bien son más de la mitad que se encuentran por encima de la línea de pobreza, es un número muy alto que se encuentra por debajo y no puede alcanzar a cubrir las necesidades básicas. Si vamos a la otra variable, la variable que sigue, ahí complejiza un poco más la cuestión, porque aunque veíamos que teníamos el 56% que estaba por encima de la línea de pobreza, eso no significa que tengan resueltas o que no tengan problemas económicos, porque vemos acá, cuando se preguntaba si pueden ahorrar, que solo un 5% de las personas relevadas, un 5%, o sea, es muy mínimo el porcentaje que en julio del año pasado, o sea, hace 125% de inflación menos teníamos, ¿no? En julio del año pasado, no podían ahorrar un 95% de las personas relevadas tenían alguna dificultad económica, había quienes tenían que endeudarse para cubrir los gastos básicos, un 19%, había quienes no se endeudaban pero debían restringir gastos básicos, un 45%, que es un número bien alto, y quienes no se endeudan ni restringen gastos en ese momento pero no podían ahorrar. Por lo tanto, vemos que sí había, digamos, considerables problemas económicos en los hogares de las personas que tienen ELA. Bueno, empezando con la dimensión del proceso diagnóstico, preguntamos acerca del tipo de ELA diagnosticado, y en este sentido, bueno, la mayoría de las personas, en realidad, esta era una pregunta que era de opción múltiple, entonces, las personas podían elegir más de una respuesta. Resultó en un 42% de respuestas que tenían ELA motor. Después, siguiendo en el orden, en un 24%, ELA vulvar, en un 13% las respuestas de la opción lateral primaria, en un 2%, las personas que optaron por familiar, y en un 19%, las personas que pusieron NS barra NC es no sabe, no contesta. Y eso lo tomamos como, bueno, personas que no quisieron responder esa pregunta, o también capaz que no se interpretó bien la pregunta, o bueno, o creían que su respuesta iba más allá de todas las opciones. Entonces, bueno, ese por un lado acerca del tipo de ELA diagnosticado, también entendiendo que no todas las personas que tienen el diagnóstico de ELA tienen claramente el, digamos, el tipo de ELA. El segundo tema sería el tiempo que lleva la persona con el diagnóstico, y se puede ver si sumamos el porcentaje que la mayoría dice que entre 1 y 2 años llevan con el diagnóstico de ELA. Hay casos que superan los 10, incluso los 20 años, pero bueno, fueron los menos. Por otro lado, también, esto es un poco lo que hablábamos más temprano, el tiempo que demoró el diagnóstico, en tener el diagnóstico de ELA, que bueno, esto, como les mencionábamos anteriormente, esta pregunta se incluye a raíz también del análisis cualitativo de la otra parte, de la primera parte del proyecto, que tenían que ver con lo que mencionaban las personas como el peregrinaje, perdón, que es todo este camino que llevan hasta obtener el diagnóstico de ELA. Entonces, bueno, que por ahí pueden pasar por otros diagnósticos o por muchas dudas o por hallazgos de otras patologías. En ese sentido, bueno, el 43,3% recibió el diagnóstico en menos de seis meses y el 56,6% en más de un año. Y también siguiendo con este tema, preguntamos acerca del conocimiento previo de la enfermedad y las personas respondieron que en un 68% no conocían la enfermedad mientras que en un 28% sí tenían conocimiento previo antes del diagnóstico. Bueno, vamos entonces a otra de las grandes dimensiones que contienen todas una serie de variables de las cuales, como dijimos, solo seleccionamos algunas, pero si ustedes después están interesadas o interesados en profundizar, pueden consultar el informe, en el informe está bien el detalle, están estas tablas, estos gráficos, pero también están las otras variables a las que quizás hacemos mención pero no las estamos mostrando hoy. Entonces, con respecto a cobertura de salud y tratamientos, la primera que tenemos es el tipo de cobertura de salud. Vemos que quienes tienen o el mayor número de casos se concentra en quienes tienen una obra social laboral, seguidos por quienes tienen obra social PAMI, para jubilados y pensionados y quienes tienen medicina prepagada. Son muchos menores los casos que tienen plan, bueno, tanto que están asociados a servicios de emergencia, como pueden ver en la tabla, o que es un 4%, o aquellos que no tienen obra social y solo acceden mediante hospital público y mucho menor, que es un 2%, quienes tienen cobertura del plan estatal, que es incluir salud. Bueno, acá también se relevó, se relevaron varias cosas en relación al certificado único de discapacidad. Ustedes saben que mediante la gestión de este certificado se puede acceder a una serie de beneficios. Entonces, bueno, se consultó si lo tenían y vemos y vemos que la mayoría de las personas, un 85%, cuentan con el certificado único de discapacidad, siendo un 13% quienes no lo tienen. Se preguntó, no lo vemos hoy acá, pero sí también se preguntó cuánto tiempo había demorado en obtenerlo la persona que lo tenía y cuáles eran los motivos por los cuales no tenían CUD quienes manifestaban no tenerlo. Así que, bueno, esa información la tenemos también en el informe. Bien, como decía Yelena al inicio, bueno, vemos que no siempre está garantizada la cobertura tanto de medicación como de tratamientos o el acceso a tratamientos de rehabilitación. Entonces, bueno, se preguntó varias cosas, se preguntó por la frecuencia para hacer reclamos con la cobertura de salud, ante la cobertura de salud, se preguntó también y no lo mostramos hoy acá respecto de la asistencia legal o el recurso de asistencia legal y teníamos un porcentaje alto también en ese sentido de gente que tuvo que recurrir a asistencia legal. Pero bueno, lo que vemos acá es que la mayoría abrumadora de las personas han tenido que hacer reclamos ante la cobertura de salud para garantizar la cobertura de salud, sea la mayoría de las veces, ahí en el gráfico lo ven, un 46% o siempre. O sea que casi todas las personas alguna vez, si contamos también quienes han tenido que reclamar pero fue una minoría de las veces, vemos que casi todas las personas que respondieron esta pregunta han tenido que hacer reclamos alguna vez, frecuentemente o siempre, pero que es muy más, que es digamos muy grande y significativo el número de las personas que tienen que hacer reclamos frecuentemente. Por lo tanto, vemos, y esto aparecía también o está enlazado con lo que fue el informe cualitativo que el tiempo que se destina a hacer trámites para algo que tendría que estar garantizado es mucho y es muy desgastante. Se habla también acá de un peregrinaje con las burocracias de, sea las obras sociales, en esto no se distingue, ya sea planes privados como obras sociales laborales, siempre es costoso lograr que cubran todo lo que tienen que cubrir. Bueno, dentro de esta dimensión también preguntamos acerca del tratamiento medicamentoso que tienen las personas y las respuestas van en relación con que el 80% dice que toma medicación. De ese 80% tenemos que el 59% toma Riluzol, el 11% toma Gocetan y el 10% toma Edavarone. O sea, la mayoría de las personas, la gran mayoría sí está medicada. También en relación a esto hicimos una combinación porque también se trataba de una pregunta de opción múltiple donde las personas podían marcar más de una opción. Entonces, bueno, los medicamentos se podían repetir, digamos. Entonces, las personas que combinan medicación en un total son 37 personas y de esas, bueno, el 12% combina Riluzol con Gorfetan, el 13% Riluzol con Edavarone y el 3% Riluzol con los otros dos. Entonces, podemos ver que que todas las personas que combinan medicación toman Riluzol. Bueno, después también se preguntó por los tratamientos de rehabilitación que han sido prescriptos y a los que acceden las personas en su o sea, en su 40% pusieron que acceden a quinesiología, 20% a fonodiología, 19% a terapia ocupacional, a psicoterapia 15% y 5% a otros tratamientos médicos. En un total de todas las personas 76% dijeron que tienen el acceso a los tratamientos de rehabilitación. Se sabe que la ELA va afectando funciones motrices y de la comunicación y esto tiene un impacto en la vida cotidiana, en la relación con los otros, en los vínculos. Entonces, bueno, se buscó relevar algunas de las dimensiones que pueden medir el impacto en la vida cotidiana. Acá tenemos solamente unas pocas para mencionar pero en el informe pueden encontrar más porque sí es muy notorio el impacto que tiene en la vida en lo diario. Entonces, bueno, se relevó, como decía Yelen, en el inicio se midió cuántas personas son sostén de hogar y teníamos un número significativo de personas con diagnóstico de ELA que son sostén de hogar o eran sostén de hogar antes del diagnóstico. Y si vemos que lo podemos ver en esta variable que es la de cambios en la actividad laboral vemos que tiene un impacto severo en las posibilidades de seguir trabajando de la misma forma vemos que un alto porcentaje ahí lo ven en el gráfico tuvo que dejar de trabajar un 62% tuvo que dejar de trabajar seguido por personas que tuvieron que disminuir las mismas tareas o sea disminuir la cantidad de horas o de tareas destinadas pero siguiendo con lo mismo o con la misma área y otras personas tuvieron que cambiar de rubro o de tareas laborales entonces un gran porcentaje de la población vio afectada sus posibilidades de seguir trabajando como lo hacían antes del avance de la enfermedad esto es un dato a tener en cuenta porque bueno también impacta en esto que veíamos si la persona sostén de hogar tiene que dejar de trabajar vemos también el resultado en el alto nivel de hogares que fueron relevados que están por debajo de la línea de pobreza todo tiene relación vamos a la siguiente otra de las variables que se relevó tiene que ver con si la persona requiere asistencia o ayuda para realizar las actividades cotidianas en el día a día y vemos que el 92% dijo que sí solo un 7% dijo que no requiere de ningún tipo de ayuda después se relevó también que no lo mencionamos hoy pero sí por si a alguien le interesa profundizar bueno quiénes son las personas que asisten que acompañan qué tipo de ayudas si tienen asistencia especializada por parte de enfermeros o son los familiares que se hacen cargo de esta asistencia bueno eso también quedó registrado bueno sabemos que la ELA impacta en las posibilidades de comunicación de las personas y esto es un área fundamental en la vida humana así que bueno nos interesaba relevar qué pasaba con esto cómo se comunicaban las personas que tenían ELA entonces vemos acá en la en la tabla ustedes pueden ver todas las categorías que medía la encuesta en la encuesta marcaban alguna de estas opciones en realidad podían marcar más de una entonces vemos que las opciones eran quienes pueden hablar normalmente quienes hablan con dificultades quienes escriben normalmente o con dificultades quienes se comunican por otros métodos quienes utilizan dispositivos y quienes no pueden comunicarse de una u otra manera juntando estas categorías vemos que las personas que manifiestan tener algunas dificultades alguna de estas dificultades en la comunicación son un 79% y quienes pueden hablar y escribir normalmente son un 21% o sea una minoría es una cuestión a atender porque quizás uno ve las cuestiones más duras relacionadas con ingresos y demás pero bueno como decía la comunicación es una necesidad básica humana por lo tanto el hecho de que esta enfermedad avance y genere dificultades en la comunicación bueno requiere atención bien otra de las dimensiones relacionadas con la vida cotidiana fue que bueno lo pusimos porque acá se ve como una clara tendencia y es también a considerar ¿no? si las personas si la persona con él realiza actividades recreativas se preguntó y bueno vemos que solamente un 5% dijo que la persona realiza muchas actividades recreativas y después hay un 47% que dice que realiza pocas y un 48% que directamente no realiza ningún tipo de actividad recreativa esto bueno también lo señalamos como para pensar en esto el impacto emocional que tiene la enfermedad y que quizás esto acá estoy hipotetizando no podemos hacer ningún tipo de inferencia en base a los datos pero sí preguntarnos hacernos preguntas ¿no? que sabemos que la enfermedad toma mucho tiempo porque requiere trámites requiere visitas al médico requiere atención tratamientos etcétera pero bueno va quedando relegada vemos que posiblemente como consecuencia de esto va quedando relegada una necesidad importante también que es la de distenderse distraerse pensar en otra cosa recrearse bueno para considerar bueno y relacionado con esto que mencionaba Andrea se preguntó en la encuesta acerca de de las cuestiones de algunas cuestiones emocionales de las personas que que viven con ella y también del entorno familiar y dentro de esta dimensión bueno preguntamos acerca de si la familia si los miembros de la familia están en tratamiento psicoterapéutico con todo lo que implica cuidar y acompañar a las personas que tienen ella y bueno y en relación con esto 62% de las de las personas mencionaron que no están en tratamiento solamente bueno un 10% mencionó que están en tratamiento la mayoría de los miembros 23% que la minoría de los miembros y un 5% que todos los miembros de la familia están en tratamiento esto también tenía que ver con con el informe cualitativo por ahí que las personas en las entrevistas mencionaban la falta de tiempo que que hay para para acceder o para hacer terapia o algún tipo de tratamiento psicoterapéutico tanto para la persona que tiene ella como para la familia así que bueno lo que hicimos representar en esta dimensión emocional que sería la la última dimensión del del informe cuantitativo acerca de la encuesta por ahí para mencionar antes del corte una un par de conclusiones que creemos que bueno que este trabajo que hemos hecho como les mencionábamos al principio tiene ha tomado algunas dimensiones y han quedado otras afuera por una cuestión de la extensión de la presentación pero bueno que que todas las dimensiones y todo el estudio y el procesamiento de datos que se hizo a partir de la encuesta constituye un antecedente fundamental para la investigación social acerca de de esta enfermedad como les decíamos el tema de la multidimensionalidad es poder tomar tanto datos económicos de ingresos tanto de las personas que tienen enfermedad como también de los entornos familiares del diagnóstico fueron como un montón de preguntas no sé si algunas personas acá tuvieron la posibilidad de hacerla a la encuesta pero pero que que en su momento quisimos incluir un montón de temas con respecto a esto porque aparte hacer una encuesta y un relevamiento también es un momento único para que las personas puedan responder todas esas cosas en un mismo dispositivo ¿no? como como bueno eso como una encuesta y también mencionar un poco las líneas le pusimos líneas futuras pero en realidad tiene que ver con la posibilidad de bueno y que si a futuro se puede repetir este relevamiento obviamente obviamente que vamos a tener este como experiencia y también vamos a cambiar o a modificar algunas preguntas o algunas formas de preguntar o algunas palabras claves que con esta experiencia nos hemos dado cuenta pero sería muy importante tener un relevamiento en un futuro para también poder hacer una comparación con bueno con todo lo que fue el procesamiento de datos y con las respuestas que obtuvimos de esta encuesta también se podría llegar a pensar en una encuesta que se haga periódicamente cada no sé cada un año cada dos años cada lo que se decida pero pero eso también sería importante para conocer y tener más información acerca de esta bueno de esta población bueno bueno y que por supuesto para poder contar con todos estos datos o sea no sería posible contar con todos estos datos si no hubiera sido por toda la gente que se tomó el tiempo que sabemos que es escaso el tiempo para los familiares que asisten acompañan atienden pero bueno que se tomaron el tiempo en responder estas 78 preguntas fueron 78 preguntas y bueno permitieron que hoy estemos haciendo presentando estos resultados y que quede un montón de información disponible también para ser consultada en el informe así que les agradecemos un montón y agradecemos la atención y nos vemos en el informe y en el informe